La historia que le voy a contar no es como cualquiera. Las historias que nacen aquí, en el lugar de los sueños, están llenas de magia, de cumbia y de amor. Un sentimiento que creció oculto, sin imaginar que de él nacería un amor prohibido. Esta es la historia de una promesa de amor que sobrevivirá al tiempo y a la distancia. Vanessa es perfecta, una mujer buena y leal a sus sentimientos, que nunca sacó de su corazón a Andy. Él sueña con tenerlas a todas. Pero solo puede amar a una. Sus aventuras serán solo el principio de lo que le espera a este amor. Porque Mickey se atravesará en su camino y hará hasta lo imposible por proteger a su hermano de Andy. Un odio que nació en el pasado y que aún perdura. Hombres y familias se enfrentarán. Tendrán mucho que sufrir, que luchar, que soportar para lograr lo que quieren o lo que el destino quiere. Este será un amor lleno de contrastes que atravesará en el infinito para mantenerse vivo por siempre. Yo te amé con gran peligro, con pasión desenfrenada. Te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón. Amor de carnaval. Caracol Televisión Internacional.